y nuestro invitado especial es Yonales, el rey del chupe. Oiga, Yonales, ¿usted a quién se trajo por ahí? ¿Qué es ese montón de aplausos? Gente que lo quería uno, los ángeles que le manda a Dios. No, y claro que sí, es que Yonales Castaño, pues, quien no lo conoce, quien no sabe sobre su historia y su personalidad como tal, pues, es una persona muy espiritual, ¿cierto? No puedo cantar. Yo creo mucho en Dios, amo a Dios y siento que todo lo que pasa y suceda es porque Dios lo permite. Amén, así es. Y bueno, vamos a entrar en materia porque es lo que a nosotros nos gusta. Lo trajimos aquí a ustedes para que usted nos cuente ese otro lado del señor Yonales Castaño, el que no es artista, el que es persona. Ese otro lado de yo. Vamos a abracar la información. Me van a exprimir un poquitico. Más o menos. ¿Qué les puedo decir? Soy un hermano normal, desayunico desocupado. Me gusta estar contento todo el santo día, siempre agradeciéndole a Dios porque uno está despierto, esa es la primera alegría del día, saber de que estamos ahí aún y podemos disfrutar de este mundo tan hermoso que hay. Tengo amigos, tengo amigos muy queridos, tengo familia, tengo mi padre, mi madre vivos, que es una de las bendiciones que he podido disfrutar más gracias a lo que Dios me ha dado. Y tengo algo grande que viene del cielo, que es mi talento y es por lo que he logrado muchas cosas y estoy aquí con este par de creaciones de Dios. Tan lindo. Yonales, ¿cómo así que desocupado? Escuché esa palabrita por ahí. ¿Qué hace Yonales comúnmente en su vida cotidiana? Un día que no se canta, no se hace promoción, no se hace nada. Dormir hasta la hora que se pueda, hasta que deje el ruido, estar donde mi mamá, disfrutar de la comida que sea mi mamá, bueno, ya si me animo a levantarme, me voy a bañar uno de mis caballos, me monto en él, delicioso, doy un paseo por ahí por la vereda y mirar a ver qué amigos hay desocupados para hacer una convocatoria bien buena, sea para jugar parqués, sea para alguna actividad, así sea de hidratación. Si es póker, me invita. Sé jugar nomás 21. Ah, no, yo terna, terna, cuarto. Pero jugar, pero para jugar parqués y me tengo confianza. Si Jonales Castaño no fuera cantante de música popular, ¿a qué se dedicaría? Champles, sería un mulero, un tracto mulero. ¿Sí? Sí, me gusta mucho manejar, de hecho conduzco y conduzco y conduzco, el bus en que viajamos lo conduzco y me gusta mucho, y si no hubiera tenido ese talento, pues yo creo que estaría manejando un carro o sabrá vídeos que estaría haciendo. Vea, pues. Bueno, ya que nos vamos a meter por ahí en su vida más íntima. Esto es como una emboscada. Se pone caliente. No, pero no le voy a hacer preguntas malas. No te voy a acorchar. Ok. Sino que te voy a hacer una pregunta. ¿Vos crees en agüeros? No. ¿No? No. Ah, no, entonces, ahí sí. Te acorché. Sí. Bueno, si creo en los agüeros horriblemente, es más, tengo guillos amarillos todavía del 31. No, porque le iba a preguntar si de pronto Jonales tiene, no sé, algo, se echa la bendición o usa alguna prenda o se lleva algo de sus hijas antes de un concierto. No, no, no. Siempre me encomiendo a Dios. Para mí es Dios por encima de todo. Y le pido, lo que más le pido a Dios siempre antes de subirme a una tarima es que cuide todo ese público después del concierto, que no pase nada malo, que no hayan peleas, que nadie conduzca, prendo. Eso es lo que más hago siempre. Y para todo, una entrevista, para un día de promo, siempre sé que Dios es el que está conmigo. Hablando de Jonales Castaño, yo quiero saber qué es lo que más le gusta de su trabajo, de su profesión. Todo, a mí me gusta todo de mi trabajo. A veces es difícil el viaje, cuando vamos a municipios muy retirados, o trancones, o que pasa un accidente, o que simplemente está cerrada una vía, se sufre. Se sufre porque no estamos pensando ni en dinero ni en nada, estamos pensando eso en una cantidad de personas que nos están esperando, que tienen todas esas ganas de oír las canciones. Entonces eso ha sido difícil para mí. Maravilloso. Bueno, y por supuesto, entre todos esos éxitos musicales, ¿cuál es la canción de Jonales Castaño que dice esas mías al asiento? Una que me sale a mí, hagan cuenta que no es ni mía, se llama Que me traigan licor, es como mi tercera canción de toda mi carrera, y esa canción a mí me pone desobediente, mejor dicho, si empecé, de ahí no me muevo. Ay, Dios mío. Por otro lado, lo llaman el rey del chupe. Sería el rey de la desobediencia. El rey de la desobediencia, pues. Jonales, ¿cómo haces para separar esa vida artística de tu vida familiar? Porque tengo entendido que tienes hijas, entonces, ¿cómo haces para no mezclar una cosa con la otra? No es muy difícil porque sacar un hijo de su vida es imposible. Siempre las tengo en mi mente, en mi corazón. Es más, aprovechar los espacios que se pueda para compartir con ellas, para jugar, para hacer lo que ellas ordenen. Bueno, nosotros seguimos con Jonales Castaño, si ustedes quieren seguir viendo esta entrevista, pues no se desconecten, no se mueven de la popular de Telemedellín, porque ya venimos con más cosas chéveres que nos cuenta Jonales Castaño. Por ahora, vamos a compartir de su música. Para los que apenas se están conectando, estamos en la entrevista con Jonales Castaño. Bueno, acabamos de ver el video Lo que quiero yo. ¿Le gusta el video? ¿Le gusta? Me encanta. Sí, yo quiero mucho este video porque de verdad dio mucho de qué hablar, fue algo diferente, no había fincas, no habían caballos, es divertido. Nos fue muy bien con el video. Y ahí estaba yo. Bueno, y yo también voy a opinar, ¿cómo así que descarada, descarada quién? Eh, mira, las canciones no tienen mira, no tienen un blanco, se hacen y no son ni para niños ni para niñas. La canción la usa al que le salga o al que le caiga. Bueno, pero aprovechemos a preguntarle a Jonales. Sí. Para Jonales, ¿qué es una mujer descarada? Ah. Ahí sí te corté, la venganza. Yo las amo, mamacitas, voy a decir que es un man descarado. Eh, un man descarado es un man conchudo, un man que va con Ani de la mano, siendo el novio de ella y le dice, no es lo que estás pensando. Ah, no. Listo, definitivamente. Descarado. Terminó la explicación. Vea, pues, me parece muy bien. Así como hay hombres descarados, hay mujeres descaradas también. Descaradotas. Hay mujeres descaradas abusivas. Pero no hablemos de eso. Vamos a hablar de lo que define a Jonales Castaño. Cinco palabras que definan quién es Jonales Castaño. Eh, déme una pista. No sé, su alegría. Bueno, soy un hombre alegre, un hombre que creo en Dios. Eh, soy un buen amigo, soy un buen parcero, me gusta mucho trabajar y amo a Colombia. Vea, qué chévere. ¿Qué hace feliz a Jonales? Amanecer vivo, mi amor. Eso me hace feliz, eso es lo más grande. Maravilloso. Bueno, ¿y lo malo de Jonales? No sé, yo creo que se lo pueden decir otras personas, pero siento que algo muy malo que tengo es que yo me entrego, confío mucho en la gente, sea un amigo, eh, confío mucho y eso ha sido algo que me ha causado dolores. Hay personas que todavía creemos en la buena fe de los demás. Sí, total. Hablemos ya de la parte musical de Jonales Castaño, aquí en la Popular de Telemedellín. Y mi pregunta del millón es ¿por qué Popular? Jonales no puede haber cantado vallenato, no sé, merengue, música romántica. Fíjate que no. ¿Por qué? La época romántica, mi amor, eso fue hace más o menos cuatro décadas y me hubiera encantado hacer parte de la música de ese tiempo, de Camilo Sexto, de Juan Gabriel, de toda esa cantidad de personas que le cantaban al amor de una manera tan hermosa que hoy en día no sirve porque hoy en día si una canción no contiene sexo, drogas y perreo, pape, no sirve. Entonces yo no me imagino yo dedicándole una canción a ti de las que ya te imaginas para invitar. No, sería romanticismo. Amo lo colombiano, mi amor. Yo no me imagino con una rusa y una polaca entrevistándome en un programa de paisas. Entonces hago música popular porque es colombiano y aprovecho esta entrevista para invitar a todos los colombianos a que tengan identidad, a que sepan que lo colombianos primero sin desmeritar lo que viene de afuera, pero primero lo colombiano, primero las mujeres colombianas y más la música. Es verdad. Bueno, John Alex debe tener así como todos, porque John Alex es una persona normal, así sea artista, es de carne y hueso. Debe tener una anécdota que, no sé, le haya hecho pasar el ridículo o digamos... Es que lo han marcado la vida, pues. Ah, exactamente. Esto me pasó en un concierto que tuvimos hace por ahí, no sé, cuatro meses en Ipiales, nos enrubamos lo más de bueno y yo me quedé con el traje. O sea, uno siempre tiene por ahí un jean con el compañerito que nunca falla, hay un maleto con algo por si algo. Sí. Y yo con el traje dos, tres de la mañana y estábamos todos contentos, todos los de la tripleta detrás de la tarima y nos dimos un abrazo efusivo, otro artista y yo, y a John Alex le rasgo el traje. Ay, ay, no. Ese día yo dije, yo llamé a mi compañerito Alejandro, ¡Alejo! Páseme su pantalón. De resto, todo lo que residió es amor de parte del público en las tarimas, creo que ningún artista de música popular tiene quejas del público colombiano, son demasiado hermosos con nosotros y ha habido un aruñoncito, un jalón, yo sé que es cariño de la gente, las ganas de de pronto darle un abrazo a uno y no poder en el tumulto. Maravilloso, y es que así es la vida de los artistas y es dársela a conocer, John Alex es un artista que quiere el pueblo, que lo adora el pueblo y que adicional a eso canta sus canciones, las Corea. Un show de John Alex Castaño, ¿cómo es? ¿Cómo viene formado? Mira, eso no tiene columna vertebral, he hecho un millón de ensayos, de libretos con mis músicos y siempre me subo a hacer lo que me da la gana, eso va pasando, yo vuelvo y repito y meto a Dios otra vez aquí, el futuro solo lo sabe Dios, yo no sé qué va a pasar en un show, solo me encomiendo y la gente y yo nos volvemos uno solo y pasa lo que pasa en esa hora. Maravilloso. ¿Qué ha hecho John Alex por despecho? No, hasta ahora no me ha pasado una cosa de esas, Dios mío bendito, desde el día que pase eso que se me olvide que yo canto, porque sería un suicidio yo mismo, imagínese uno bien despechado y con una cantidad de música ahí. ¿Pero has estado despechado? No, hasta el momento no he tenido un despecho. ¿En serio? No puede ser. No, si tú usas ni mazorca, nada. Bueno, entonces si no ha tenido despecho es porque no se ha enamorado, es verdad. Entonces enamores de Pavela chillando por ahí mi amor. Ya, ya nos ha pasado, chillamos por desamor, es que ustedes los... Ah, yo no hago por desamor. Obvio, es que ustedes los hombres a veces son muy malos con nosotros. Yo el único hombre que me enamoraría sería de mí. Ah, vea, tan... ¿Verdad que sí? Sí. Sí, eso se conseguiría una pareja. Yo me mandaría flores, me mimaría, me arrucharía en la cama, es más, me baño yo mismo con agua caliente, ¿no? Así como se llama el águila descalza. ¿Sería eso conmigo? ¿Cómo se llama el águila descalza? ¿Aló? ¿Con quién? Eso, algo así, pero más tiernito. Bueno, vamos a hablar de su última producción. Ya no quiero verte una composición de Iván Calderón, ¿sí? Sí. Y, por supuesto, pues un éxito que, pues, auguro yo que suene en todos lados. Que eso sea tan viral que la gente se lo coree una y otra vez. Muchas gracias. Esa composición, pues, o sea, ¿de dónde sale? Ya no quiero verte esa composición. Yo tengo mucha música grabada. Cuando estamos en esos días libres que hablábamos, también hay un espacio en la noche que nosotros los músicos siempre vamos al estudio a partir de las cuatro o cinco de la tarde. La tenía guardada hace cuatro años. Pensé, no quiero hacer una canción de tanto chupe, ni que hable de guaro, ni váyase, ni quédese. Pero sí quise pensar de ver tantas damas que asisten a nuestros conciertos, que cantan canciones que son locas, que uno dice, ven esto porque lo va a cantar una chica, sin embargo nos apoyan. Quise sentir lo que diría una mujer cuando se decepciona de un hombre. Y todo lo que dice esta canción, que puede irse, aquí ya no hay nada, me engañaste como a un niño, no quiero verte. Lo hicimos más que todo pensando en eso, en qué haría una mujer despechada y que una mujer despechada coja y se tome los guaros con una de mis canciones. Vea. Bueno, Katy, ¿alguna otra pregunta? Yo pienso que está más que dicho, Jonales, ¿quiere contarles algo más a nuestros televidentes en la popular de Telemedellín? Pues que los quiero mucho, que me sigan en Instagram, arroba Jonales Castano. No soy muy bueno para las redes, pero ahí voy, he estado mejorando. Has crecido mucho. Ya subo una foto cada tres días. Que me sigan en mi canal de YouTube. Quiero que vean el video de Ya no quiero verte, pero también quiero que conozcan toda esa historia desde Dices. Que alguien me dijo, ¿usted se ha sentado a ver todos sus videos algún día? Y de verdad no lo había hecho. En un aeropuerto me puse a ver todos mis videos y la risueña fue la cosa más berraca, lo que va cambiando, la ropa. El progreso. El progreso y también el deceso, porque es que hay unos berracos que uno se deja llevar por un asesor de imagen y lo vuelven una locura. Uno lo empayazan. Me ha pasado. Todas estas cosas pasan en mujeres, es bonito en uno, esos millón de amigos gozándoselo, desearles lo mejor, que Dios los bendiga, que pasen bueno y que primero que todo amen mucho a su familia. Y a propósito, a propósito, Jonales, que tocaba el tema de los videos, la gente cree que es fácil y no es tan fácil porque a veces son días. Ustedes no saben que es aguantarse una berraca modelo acosando que porque tiene una sección de fotos. Eso son cosas muy duras. Ah, pero conmigo no fue. Usted ha hecho videos conmigo. Ah, bueno. Por ahí, una bellita y bonita. Ella nunca había tomado fotos. Así finalizamos nuestra entrevista en la popular de Telemedellín, al lado de este señor, el rey del choc. Vamos a ver si me conocen. ¡En sentimientos, Jonales! Y a beber. Y es por eso que nos vamos a ir con su nuevo éxito, que yo sé que te va... ¿Cómo se dice la palabra? ¿Cómo va a ser muy bueno, muy exitoso? Va a ser historia en la historia. ¿Cómo es algo así? Claro que sí, auguramos que le vaya súper bien, como lo decía ahora, que todo el mundo la cubre, la cante, la disfrute y por supuesto que sigan escuchando a Jonales Castaño. Ya no quiero verte y sin sentimientos. Así terminamos esta entrevista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!